Soy tan eléctrico Voy a contar unas cuantas anécdotas rápidas de lo que fueron nuestros 5 viajes a México durante los cuales tuvimos muchísimas giras de prensa, muchísimos shows y también grabamos el disco eléctrico El viaje más duro que tuvimos fue cuando nos fuimos a Monterrey en los cuales tuvimos 17 horas parados en la ruta por un congestionamiento de tránsito ahí porque no sé si hubo un accidente o no sé lo que pasó y en el medio de eso empezó a nevar entonces muchos de los muchachos no conocíamos la nieve y la conocimos ahí por primera vez fue una anécdota bastante fuerte ¿verdad? ¿Quién se iba a imaginar que en México íbamos a conocer la nieve? y bueno y el problema era ahí que estábamos en la ruta y no sabíamos a dónde ir al baño teníamos que salir ahí en la ruta ahí en la nieve con no sé cuántos grados bajo cero ese momento un poco incómodo pero bueno para la anécdota ¿verdad? y después también tocamos en un festival en un viñedo que era esas fiestas así como se hacen acá también que tienen esos polvos de colores y eso ahí hacía un calorazo impresionante estábamos en una tierra árida en el medio de un viñedo tomando vino todo el día bajo el sol la gente estaba bastante destruida alguna pero bueno nosotros tocamos ahí y reventó Paico también y terminamos todo lleno de polvo de colores de todos los colores apenas nos podíamos reconocer ahí pero valió la pena y esperemos que pronto volvamos por estas tierras mexicanas ¡Golores, sabores, llegan del cosmos a la humanidad!